Y todo en un minuto, yo estaba en la cocina, me abrazó por la espalda y me dijo al oído que le encanta ir a la cama conmigo pero no quiere nada más Me encendió un cigarrón y me miró a los ojos me broché su camisa y se cruzó de piedra y le encanta ir a la cama conmigo pero no quiere nada más Y ella dijo y yo dije no eres bien mi amor Y ella dijo y yo dije no eres bien mi amor Ya eran las once, debí irme de viaje que suerte con la gira que luego iba a llamarme porque le encanta ir a la cama conmigo pero no quiere nada más Me dijo yo te quiero, aquí es a tu cariño ahora no me atrevo, es que ya no somos niños aunque me encanta ir a la cama conmigo pero no quiero nada más y ella dijo y ella dijo y yo dije no eres bien mi amor ya dijo y yo dije no eres bien mi amor oh 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 Durmiendo en su casa, noches en el suelo, mientras me abrazaba Me dijo sonriendo, Manuel, me encanta ir a la cama contigo Pero no quiero nada, nada más Y ella dijo, y yo dije, no eres mi amor Y ella dijo, y yo dije, no eres mi amor Gracias por ver el video